Nestlé es líder mundial en alimentos y bebidas. Fundada en Suiza en 1866 por Henry Nestlé. Ofrece productos para todas las etapas de la vida. Amplia cartera de productos, incluyendo café y chocolates. Marcas conocidas, Nescafé, Nido, Tricks, entre otras. Comprometidos con la nutrición saludable y la sostenibilidad. Trabajan con agricultores y comunidades para prácticas agrícolas sostenibles.